Solo escribo y drogo por las esquinas Canto la penita pena que tengo en mi vida Puta ruina, puta ruina Ojalá fuera feliz para cantar obulerías Un día, otro día y otro día Viviendo en un bucle de agonía A base de benzodiazepinas Y dos dosis de mil trazapinas Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría Una guitarra melancólica Unas letras que amortiguan la caída Otro grito, voz afónica Tengo el corazón roto y el alma partida Unas migrañas crónicas Y mazo de carencias afectivas Mi mente grita agónica Todo lo que hice fue por la familia Llevo una vida caótica Pero prometí que siempre te cuidaría Ya me falla hasta la lógica Aunque sé que mi vida por ti daría Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría Si no, no sonreiría Si no, no sonreiría Me mataría, yo me mataría Si no, no sonreiría Solo lloraría, eh, solo lloraría La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yo voy y produce Lo siento, lo siento, esto es flash Lo siento mamá por las veces que te hice llorar Lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que lo hice tan mal Había hambre y muchas cosas por pagar Lo siento mamá por las veces que te hice llorar Lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que lo hice tan mal Había hambre y muchas cosas por pagar Que soy un caso perdido, esta carita me delata cuando llego Vaya ojeras hijo cuanto has dormido, intento recordarlo pero no lo consigo Busco un consuelo, en unas letras que me queman como el fuego Y caigo en olvido, como el recuerdo de sentir que estaba vivo Como cumplir lo que habíamos prometido, pero eso ya pasó Estoy solo y sin abrigos, a lo lejos una voz, la ansiedad en el pasillo Solo grito por favor, llévame contigo, ya no puedo ni ser yo, en mis ojos ya no hay brillo A día de hoy sigo metido en todo aquello, ya me acostumbré a caer varias veces rendido A vivir con la soga siempre al cuello, y a reventar la pared con mis nudillos Lo siento mamá por las veces que te hice llorar, lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que lo hice tan mal, había hambre y muchas cosas por pagar Lo siento mamá por las veces que te hice llorar, lo siento por las veces que volver a pasar Lo siento por todas las veces que lo hice tan mal, había hambre y muchas cosas por pagar Soy la séptima plaga, mi mirada perdida, mi familia acojonada, cuál será mi salida Con una simple llamada, yo me arruino la vida, las horas están contadas, ya tengo mi alma vendida Tu casa está vigilada, luce, vigila la mía, madre está preocupada, no se le pasan los días La tuya no sabe nada, espera que se lo digan por una simple mirada Me he encontrado con la ruina y porque volviera gitana Y por más que lo pida, la sentencia firmada, ha de ganar la partida Caronte me llevaba hacia una muerte suicida, mientras me preparaba a esperar la caída Y ahora no, sé salir de esto por favor, dime cómo vuelvo que ahora no Sé dónde me encuentro pero amor, solo quería otro beso, miro a mi alrededor Como salgo de aquí, ahora solo horror, lo deje todo por ti Recuerdo en mi habitación, viéndote dormir, te escribo otra canción Pa' que vuelvas junto a mí, pa' que vuelvas junto a mí Pa' que vuelvas junto a mí Pero no estás Me parece que no lo entendéis Yo no estoy encerrado con vosotros ¡Vosotros estás encerrados conmigo! Cariño, que no busques más, que lo tengo todo yo Que yo si te sé cuidar, coge todo y vámonos Piérdete en mi oscuridad, sal a flote con mi voz Que no sé lo que es brillar, pero averigüémoslo Toda mi vida ha sido igual, ruina, caos y depresión Alejandro ya no está, Flash lo cogió y lo mató Me pregunto qué hice mal, buscando una solución Echando la vista atrás, no encuentro lo que falló Ella ya no volverá, como vino, se marchó Me perdí en su mirar y qué rápido pasó No puedo hacer nada ya, la tormenta no amainó Intento continuar y algo me dice que no Casi no podía hablar, ese llanto me ahogó No sabía reparar este roto corazón Cari, vuélveme a salvar, como una vez hice yo Que no puedo soportar toda esta presión Hoy vuelvo a titubear y no me siento mejor Intento dialogar, abrázame por favor Estoy llegando al final, sale otra triste canción Todo lo que quiero contar y no puedo por temor A lo que puedas pensar, así es difícil amor Hasta dónde puedo llegar, que yo tiro por los dos Aunque me la vuelva a dar, devolverte la ilusión Lo juro, puedes confiar No quiero otra adiós No quiero otra adiós No quiero otra adiós No quiero otra adiós Y un güey produce Una luz se apaga y lloran cuatro personas Un alma se marcha y a su mente la añora Solo pienso en cortarme las venas Cantando más triste y llorón que Chabela Soy Perseo en busca de mi andrómeda Medusa me mata y me convierte en piedra Cada vez más metido en la mierda Tocado y hundido en la miseria Le canto a mi pena, penita, pena El recuerdo, su sonrisa es mi condena Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Como si no importara el mañana Vuelve mi gitana, vuelve mi gitana Para quitarme estas ojeras de la cara Que estoy muy desmejorado Complejo de inferioridad favorecido Estoy drogado con sabor amargo Mi cabeza piensa que aún no te has ido Estoy pensando en volverlo a hacer Que no duermo si nos consolpiden Ellos escuchan y quieren entender Pero no ven más allá de mi ser Me analizo y me vuelvo a perder Más jodido de lo que estuve ayer Sal de esta, me repito una y otra vez Y el final de este pozo no lo puedo ver Escalando, intentando emerger Estoy cayendo, aceptando, jodido y amén Algún día dejará de doler Para entonces ya será demasiado tarde Las pastillas y pulseras de hospitales Discusiones y terapias de choque Las lágrimas por el rostro, mi madre La soledad cuando me cae la noche Tanto hico plazo Luj day produce Niki a los mandos Las ojeras me delatan cuando amanezco El rostro se me empapa cuando te recuerdo Letras que me matan, mártir como San Lorenzo Roto en mi cora y con la ruina yo me lo remiendo Si te digo que estoy bien lo siento, estoy mintiendo Se fueron las ganas y aquel entusiasmo Estoy sonriendo aunque roto por dentro Que ella no me engaña, sigue sintiendo algo Que soy el mejor pero ya no te valgo Hasta tú misma dices que no soy el mismo Por ti muero, mato y me voy al talego Abrázame fuerte, no te vayas de mi lado Estoy contando las horas, ya me quedan menos La verdad duele y sé que no es de tu agrado Jodido en la mierda, solo me recreo Atormentado por fantasmas del pasado Que eres la protagonista de todos mis sueños Contra más te cuido, más me haces daño Ahora con pastillas por lo poco que duermo Y otras tantas por la falta de ánimo Me miro al espejo y lo que siento es miedo Heridas que cicatrizaron ahora las restauro Ese brillo de mis ojos yo ya no lo veo Mole demasiado alto, otra vez que caigo 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 Sé que mañana voy a estar solo Pero quiero que sepas amor mío Que aunque te vayas de esta casa Yo te acuerdaré toda mi vida Estoy jodido, eh Estoy jodido, se marchó mi musa El llanto que acentúa mi Ana Cruz Mírame a la cara, no me pongas excusas Mi cora frágil como el pétalo una rosa El tiempo pasa, el dolor pesa Y yo en casa con pastillas y esas cosas Mi mente confusa, que me dice piensa Y solo piensa en saltar por la cornisa Mi alma tenebrosa, felicidad escasa Una tristeza que la tapa, una sonrisa Una vida peligrosa, pa' la muerte tengo prisa Las batallas numerosas, las caídas como remisa Una depresión inmensa, una losa que me pisa Mi autoestima no profusa, que se cura con la prosa Esta situación me abraza, otra mierda que me cansa ¿Quién va a querer a una persona tan penosa? Una persona tan penosa 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 Estoy gritando en mute, pastilla en la rabia Lo que repercute, luchando por todo Llegando al tope, esperando a la muerte Metido en el bucle, viviendo una vida de tono hogre No tengo el día, mejor no me toque Mejor no me hables, más no me provoque Estoy llorando sangre, voy a ganar los brotes Calla de esas voces, me siguen las luces A ver si más dulce, no Dios me conduce Por mi día grise, por vivir al borde Puede que lo note, si fuimos capaces Pero no felices, solo salen frases Y desde ese entonces me paso las noches Pensando en el bache, en lo que hiciste Y en cómo olvidarte, que no le convengo Y eso lo sé Muerto por dentro Ya no puedo querer Que no sea insensata Mejor que echa a correr Soy inestable No le quiero joder Me comen los nervios Puño en paredes y el insomnio Días agrios, lleno el folio El cora roto que para el martirio Mal agurio, ya no pido auxilio En tu podio, ya no seré el mismo En tu olvido, solo un resquicio En el mío, todo lo que fuimos Cuando escribo, ya no siento alivio Caso miso, mi verso es nidrio Me mata el agobio, dame espacio Y también dame un poco de silencio Que es dolor, todo lo que expreso Del amor al odio, solo un paso Si te tengo cerca, me desquicio Si te tengo lejos, me colapso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!